Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Mass Effect 3 Y vamos a continuar donde lo dejamos Vamos a ver si tenemos que hacer la otra misión La de Cerberus, aquí está El ataque de Cerberus, vamos allá No, 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 no Vamos allá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno, entonces creo que es hora de testar esta canina No el tipo de reliquio de Krogan que esperaba Vale, desactivada Ah, que han desactivado la energía, que cabrones Nice Némesis, esos son francotiradores. ¿Por dónde podemos entrar? Vale. Han vuelto otra vez. Han vuelto otra vez. Han vuelto otra vez. El control de canón restaurado. El objetivo está instalado. Coordidantes, lieutenant. Upload. ¡Feliz! ¡Aquí, comandante! ¡Aquí, comandante! ¡Aquí, comandante! ¡Aquí, comandante! ¡Eso es un maravilloso! Bien, buen trabajo, todos. Shepard, con esos canons de Krogan, Cerberos operacionales nos han dado la ventaja en ese sistema. El enemigo está volando, pero creemos que intentaremos descargar la Facilita de nuevo. Parece probablemente. Estoy enviando un equipo de Allianz para mantenerla segura. Tienen un puerto en una posición fuerte defensa, gracias a ti. ¡Gracias de escuchar! ¡Buen trabajo, comandante! ¡Hackla! Muy bien. Vamos a ver... El sacrificio de mi hijo no ha sido en vano. Vale. Vamos a echar un vistazo... Que tenemos por aquí. Vale. Tu chanca... Completado. Nada. Fijar destino en Relay... Va a ser de cazas de Cerberus, eso podría estar bien. Voy a hacer esta No vería O no vería, no sé Bueno chavales, pues voy a cortar aquí Sé que es un vídeo cortito, pero como ya he dicho Mass Effect 3 lo quiero hacer por misiones Una a una Así que, bueno chavales Corto aquí, espero que os haya gustado el vídeo Like, favorito, suscribiros, hasta la próxima, adiós